Vamos a arrancar este juego de terror que básicamente se trata sobre la casa de una familia que de golpe está embrujada por una maldición de una bruja, en teoría. Y no sé nada más sobre el juego, sinceramente. Eso es todo lo que sé, así que vamos a ver qué onda y bueno, acompáñenme en vivo a ver esta nueva aventura. Yes, 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 yes. Bueno, tenemos otro problema dentro de los fails, es que el juego solamente me toma como si el joystick de Play es de Xbox. Entonces tengo todos los botones invertidos y realmente no juego a Xbox desde 2019, si no me equivoco. Así que bueno, nada. Bueno, yo solamente voy a decirles que probé, lo único que probé fue la introducción, más que nada para adaptarme con la resolución y todo eso. Y bueno, vamos a decir la verdad. La introducción es un poquito larga y densa, pero son unos dos minutos de charla entre la familia y después ya arrancamos. Y otra de las cosas es que no me deja saltear toda la parte de créditos. Eso es algo que entiendo que una desarrolladora quiera que vos veas los nombres de toda la gente que produjo el juego. Pero bueno, no, no es el caso. ¿Es hora de comprar una Xbox? No. Acá ya nos venimos a Play. Yo ya logré que en el estudio nos vendamos a Sony. Bueno, a ver, ¿qué onda este juego? Realmente no encontré nada en internet de críticas ni nada por el estilo. El juego lo conocí porque Alexis, el desarrollador del Madison, lo replicó en Twitter. Y dije, bueno, a ver, si lo están replicando es por algo, más allá de que uno siempre trate de incentivar todo lo que son desarrollos independientes, ¿no? El juego creo que dura tres horitas, es algo bien cortito. Y en comentarios en YouTube no tenía malas críticas, así que vamos a ver. Capítulo 1 Claramente no iban a la casa hace rato. Nunca en tu vida vayas, por más que haya sido en tu familia, nunca vayas a una casa. Que queda abandonada, que es antigua, que está medio ahí como... Proceso de destrucción. O sea, si alguien ve películas de terror, sabes que siempre una casa así va a hacer mal agurio. Bueno, vamos a ayudar a nuestro papa. Emma, ayúdame a sortar estas cajas, ¿no? Rose, el viejo teniente se quedó sin la curtesía de una llamada de teléfono, así que me parece que encontrarán las claves por ahí. ¿Cómo se llama este juego? The Witching Hour, un juego de terror independiente. Que lo encontramos acá en Steam, el desarrollador del juego. Tiene tres títulos más, así que bueno, si les va a gustar este juego ya saben que tienen dos más en la lista para poder probarlo. Bueno, hay que entrar a la casa. Vamos a ser sinceros, no se ve tan creepy como dice la chica. No sé, yo me acuerdo de la casa del conjuro o algo por el estilo y es mucho más turbio. ¿Está adentro todo? ¿Está bien? Por ahora, ¿no? Hasta que empiecen a pasar cosas sobrenaturales. ¿Se me escucha un poco bajo? Ok, ahí lo arreglamos. Yo siempre pienso que estoy como gritando o hablando muy fuerte. Y después por ahí pasa esto de que se escucha más bajita la voz, muy fuerte el sonido, esas cosas. Uy, la sensibilidad la tengo muy alta. A ver si le puedo cambiar eso. Vamos a bajarle un poco esto porque si no se nos va el joystick a todos lados. No, sí, ok. Le estoy poniendo apply. Bueno. ¡Ah, qué molesto! Ok. Está así, muy molesto el tema de la sensibilidad. Como que se me va el pad. Nos van a rematar así. Horizon, look sensibilidad. Ah, por ahí era esto que volvía. A ver. Tenemos que encontrar algo para prender la luz. A ver si esto nos sirve. No. Como que se ve raro el juego, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Personera con la desasensibilidad. Gracias. ¿Dónde está la luz? Lo que tiene estas casas es que haces dos pasos y se escuchan esos ruidos, que en realidad sos vos, caminando. Pero bueno, en el momento no sabes. Hay que admitir que claramente la jugabilidad es bien de compu, pero no estoy acostumbrada a jugar con el teclado, así que vamos a intentarlo. No veo ningún cosito de luz, coño. ¿Arriba? La casa más rara del mundo. Ahí viene el enchufe. Tranqui. Sí, se ve medio pixel, pero le da al toque. Me gusta esa positividad. Porque en serio ya intentamos con el tema de resolución y no hay chance, está alto. Muy agradable la gente de la familia que vivía en la casa, para tener una habitación cerrada con una cruz. Está cerrado, ¿no? Sí, está trabada. No hay nada. Ok. Tranqui. O sea, gracias fantasma por prenderme la luz. Es lo que necesitaba, pero bueno, no era manera. Ok. Empezamos con el momento puzles. A ver, ¿cómo agarro esto? Ok. Ahí. No, acá no va. ¿Cómo lo he roto? ¿Se puede rotar? No. ¿Cómo que tiene pinta de que va acá? No. No sé cómo apoyar las cosas. Ni cómo girar las cosas. Pensé que tengo un botoncito ahí abajo que me tira como diciendo, bueno, rotá. Pero no me toma ningún control. Es raro. No. 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 ¿Cómo? les juro que no puedo rotar el papelito ni soltar el papelito tengo solamente un botón que me funciona que es equis ahí me tomo uno bien santi después más bajo el tema sensibilidad pero lo bajé pero dale vos tenés que ir acá donde más vas a encastrar sí ahora me fijo a ver qué onda bueno poquito va queriendo pero está tan lenta la cosa está esta la tengo fija encima juegan rompecabezas ustedes de chicos yo me acuerdo que no no tenía soy una persona muy ansiosa entonces no tengo mucha paciencia pero está bueno algo va queriendo de a poquito bien a ver este debería ir este debería ir acá no me digas que no tiene toda la formita toque no es un pedacito debería ir ahí dale 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 eso es el único pedacito que queda ahí va bien ahora cómo vemos los objetos no tengo idea y tampoco sé cómo salir de acá ah te lo pido por favor chicos es muy rara la jugabilidad de esto por favor te lo pido estoy 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 no no me quiero ir como salgo me quiero ir y no puedo salir de acá como que me tira un mensaje no entiendo no sé si estoy haciendo algo útil o no y no me deja salir como del menú bueno chicos seguimos con el día de feis ayuda ayuda con el teclado encima el teclado tiene todos los controles invertidos ok no sé qué pasó pero pasó algo está todo en inglés mi amor señora qué hace qué hace qué hace qué hace cosas que no haces en la vida real tenés una carta que está escrita en latín te paras frente a una puerta con una cruz invertida a leer algo que está en otro idioma claramente acabas de despertar a la bruja el bicho lo que sea que haya en la casa linda bienvenida igual divino anda a decirle papá papá me acaba de revivir al bicho qué es esto nada si aparecimos de nuevo en la habitación estábamos antes decime que no lo va a leer lo leeré más tarde no señora claro que no como va a ser todo mal como que tu única tarea era ir a abrir la puerta de la casa para que tu familia pueda entrar no hacer esto vamos a intentar prender las luces de alguna manera me quiero pasar para el lado de la puerta hola bien me gusta que esté cerrada todavía igual nunca es buena señal que haya insectos dando vueltas ok agarra la llave y seguro va a ser la llave de la puerta turbia siento que me voy a soportar en cualquier momento no digamos la llave ok está trabada la puerta podemos leer el libro ya 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 mmm 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 I don't like it a ver donde está la puerta principal de la casa no la estoy viendo acá tienes que encender las luces primero que te cuesta y prender abrir la puerta antes de las luces acá no tenemos nada si te corres de la pantalla a ver acá no entiendo si se tienen que prender todas debería ¿no? mmm ahí va bueno se ha hecho la luz por ahora salvo que el bicho nos la corte ¿por qué aparecía acá arriba? let's make this room feel a little bit more like home yo no me podría sentir no te pongas a leer el libro que no no me deja rotarlo porque no me deja rotarlo no podemos hacer nada todavía me parece bueno vamos a dejarlo ahí que lo lea después por mi mejor aquí casa turbia me gusta como que por más adorno que le pongas a la casa yo no podría dormir tranquila donde tenés una hermosa puerta bloqueada con una cruz donde salía ruido de adentro ok ok vamos con imá imá oi imá Rebaga la hermana me da más miedo la nena que la casa bueno chau emma fue un placer vamos a buscar nuestro padre hola porta embrujado mejoró un poquito la sensibilidad me parece no sé ustedes a mí me está haciendo mal la música del juego y dale que queremos que se pudra poneme al chobi pero ya que nos falta en la pieza ya sacamos todo todo ordenadito la pieza de la hermana nos deja ordenarle y de acá no nos deja tocar nada no 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 de acá tampoco no me deja interactuar no me deja interactuar nada por aquí nada por allá qué querés que desempaque mi amor no me deja No me deja salir del patio, no me deja sacar más cajas, no me deja hablar con mi padre, no me deja ayudar a mi hermana. Pero definitivamente en algún lado tiene que haber algo. ¿Qué me está faltando? A ver, léte el libro. Gente, perdón, voy a hacer trampa. Voy a buscar un segundo, ¿qué es lo que hacen en el juego para poder terminar de ordenar la casa? Porque no estoy pudiendo. Y no quiero estar trabada todo el rato acá. Es trampa, pero no es trampa, porque no es que es un puzzle y estoy trabada en un puzzle. Así que está justificado. A ver, va lo de la hermana, habla con la hermana, pasa todo lo de la hermana que ya sabemos. Tira un diálogo camino, me lo dijo. Vamos a tomar un baño, pero cuando vas al baño no se baña. Le juro que fui al baño y no me apareció. Che, hay un ruido re raro que es ese ruido. Ah, papá, papá, papá. ¿Qué estabas? Ok. Hoy nos recibimos de plomero. no esto está rara está rara pero como que siento que me va a perder agua así hoy que difícil hay dos que no podemos mover hay muy pocas que se pueden mover mejor dicho esta no está no está no está así y esta me queda recolgada hacia donde sea que la ponga porque no conecta con nada es muy raro wink ahí va bien igual no te confío esa ducha y yo si ni siquiera nada la caldera tras salió un poquito sucia el agua dicho y hecho un poquito desagradable el agüita papá hola fantasma papá where are you papá no estás bueno vamos a ir a buscarla afuera it's too late y pero mi amor tu papá ay señor por favor son todos returbios decía me mira de reojo ooooh muy raro ay eso es muy malo ¿Cómo te vas a ver un doctor aquí? Me estaré bien. Mi única preocupación es comenzar un nuevo árbol y arreglar este lugar. Es un lugar bien para todos nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos para una buena vida. ¿Has comprado con tu hija? Ella decidió pasar la noche en dibujar, en vez de empaparar. Ella es como tu madre era. Creo que vas a tomar más después de mí. Dejé paciente con ella. Pasar aquí debe ser difícil para ella también. Ahora, descanse. Tengo un largo día en la mañana. ¿Qué es con la puerta extraña? ¿La que tiene todas las cadenas? Ahí va. Muy bien que les haya preguntado por la puerta rara. Yo también he notado eso. Es difícil de perder. Debe haber sido hecho por el tenente que se movió en después de que mis padres pasaron. No sé por qué, pero... Voy a abrirlo con algunas herramientas, después de que tengamos todos los esenciales fijados primero. No toque esa puerta, señor. Se lo pido, por favor. No toque esa puerta, señor. ¿Qué es la puerta extraña? ¿Qué es la puerta extraña? hermana no quiere darnos bola más vamos a leer un capítulo del libro extraño y turbio antes de irnos a dormir qué buena idea me gusta cuando no tienen reflejo hay muy pocos juegos que te ponen el reflejo de los personajes y claramente ya lees eso y decís no sigo leyendo estás hablando de señora ok vieron a un espíritu super agradable bueno sabemos que claramente está el espíritu oeste que nombraba el libro que acechaba como a la familia que continúa haciendo como encantamientos durante años y ahora después de toda esta hermosa información nos vamos a tratar de ir a dormir divino bien sabemos que claramente va a pasar algo a la noche qué sucede vamos a salir y va a aparecer el espíritu de la mujer o del nene o del espíritu que se acechaba a ellos una una de todas opciones va a ocurrir desde ya como que te puedes llevar de todas formas una linterna una velita es muy difícil pasar por la hora de la puerta esa algo no porque hay por eso no pasa nada todo bien bueno y encima hay bichitos se nos abre la puerta esas esas velas no estaban antes ok Acabamos de llamar al bicho A la casa Si señor, si señor ¿Qué se pudra? ¿Qué se pudra? Ah, me bloqueo Ay, what the fuck Tranquil O sea, tiene toda la pinta de que La que queda poseída somos nosotros O sea, la protagonista Que activó al bicho Agarró el amarre Y todas cosas que no tenía que hacer Y a las 3 y media de la matina Ay, señora Y Johnny, te cuento Tu papá querían Hice una nueva vida Chiquita Tal cual Lo mínimo que podés hacer Es prender la luz No te volvés a dormir Después de esa pesadilla Prendés todo A los humos te llenás ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está rima la agarrada Soporte igual, ¿eh? Soltá los ganchitos Y listo No es que Amén Bueno, bien Bien Quiero creer que A partir de ahora Se pone Más progresivo Más intenso ¿Por qué estás poseída Por un fantasma? Ni reflejo tenés Hola Buen día Arriba ¿Están todos ya despiertos? Ok Pasaron cosas A la noche Corazón Hola ¿Por qué? Es rehena del mapa No me lo hacía Tan granote O sea, tenemos que ir Al pueblito Y nosotros Estamos ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra casa? Buenas tardes, René Bienvenida Bienvenida Desde Nebuquén Qué lindo Qué lindo Qué lindo Lindo ambiente Una sola vez Estuve en Nebuquén Pero es muy bonito Ok Bueno Tenemos que Llegar acá Llegar aquí Gracias.